¿Qué es la educación vial? Nuestra escuela tiene como eje transversal la educación vial. Entonces nuestros chiquitos desde el jardín de infantes comienzan a aprender sobre educación y seguridad vial. Entonces en junio, en el mes de la seguridad vial, se hizo ya, este circuito se armó en el hotel Howard Johnson Mayorazgo. Nosotros invitamos en ese momento a diferentes escuelas estatales y privadas para que nos visiten y aprendan sobre educación vial. Luego se trajo para acá, se instaló en este lugar y a partir del año próximo vamos a invitar a las escuelas para que puedan venir a aprender y a recorrer el circuito. Se buscó hacer esta maqueta a escala de los chicos para que lo puedan vivenciar como lo van a vivenciar el día de mañana cuando estén en la calle, pero de una forma lúdica y lo más dinámica posible para que los chicos, como ustedes ven en las instalaciones, puedan observar cosas que van a encontrar en la calle y, digamos, hacer un ida y vuelta con ellos que demuestren lo que conocen y las dudas que tengan se las puedan sacar en este espacio. Nosotros trabajamos primero mostrándoles un video en los que ellos se informan y ven cómo se trabaja desde la escuela el eje de seguridad vial y cómo Vialidad ha ayudado a los chicos llevándolos a los talleres que pertenecen a Vialidad. Queremos principalmente que la educación sea importante para tomar conciencia de lo que significan las señales que salvan, de lo que significa la seguridad vial, de lo que significa respetar la ley de tránsito. Por lo tanto, consideramos que lo principal es la educación, la prevención, el control y, si es necesario, la sanción. ¡Gracias! ¡Gracias!